Nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, tan grande como tu sueño, No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará, No con la fuerza, ni la violencia, es como el mundo cambiará, Solo el amor no cambiará, solo el amor no cambiará, Solo el amor nos salvará, Nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, nadie hay, tan grande como tu sueño, Nadie hay, nadie hay, Nadie hay, nadie hay, nadie hay, quien habrá que hagan maravillas, como las que haces tu, Nadie hay, 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 Con las armas y con la guerra, es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor lo cambiará. Señor, nadie hay, nadie hay, nadie hay, tan grande como tú, Señor Jesús. Nadie hay, nadie hay. ¿Quién habrá que haga maravillas como las que haces tú? No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiará. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiará. Solo el amor lo cambiará, solo el amor nos salvará. Solo el amor nos salvará. No con la fuerza ni la violencia, es como el mundo cambiará. Gracias por ver el video.